Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Ghosts, bienvenidos chavales a un nuevo vídeo y 900 jugadores en línea, 909 jugadores en línea chavales, vaya locura. Ahora, vengo de Call of Duty Modern Warfare 3, no me he encontrado partida durante 6 minutos de búsqueda de partida, después me he encontrado una con un hacker, no la he grabado, la verdad, iba a grabarla pero al final no la he grabado. Así que bueno, estamos aquí en Call of Duty Ghosts, que muchos de vosotros me decís, sube Call of Duty Ghosts, juega Call of Duty Ghosts, venga, vamos a jugar una partida, por supuesto vamos a jugar en Strike Zone, porque es el mapa, por así decirlo, que más me gusta de este juego, la verdad, me lo paso genial en este mapa. Y vamos a jugar con la Honey Buyer, ya sabéis que es un fusil de asalto, el cual te viene con un silenciador y tal, te viene muy bien preparada, el silenciador acoplado, todo perfecto. Y bueno, Dominion Strike Zone, vamos a intentar sacarnos una buena partida, tampoco garantizo mucho, llevo un montón de tiempo sin jugar a este juego. Y bueno, me habéis dicho mucho chavales, me habéis dicho mucho que juega este juego, que suba vídeos a este juego, vamos a intentarlo chavales, vamos a intentar sacarnos una buena partida, por supuestísimo, yo siempre lo intento, ¿vale? La partida acaba de empezar, como quien dice, la verdad, como quien dice acaba de empezar, eso es importante, me acaba de reventar ese hombre, que no lo he visto, la verdad, no he visto a ese hombre, de verdad. ¿Te imaginas que me he tocado a Ken esa, tío? Podría estar chulo, ¿eh? Podría estar muy chulo. Madre mía, ese hombre ahí, tío, qué camperillo. Vale, no pasa nada. Venga, vamos a intentarlo, chavales, vamos a intentarlo. Vale, cuidado, cuidado, hay un pavo con el misil, creo. Hay un pavo con el misil ahí, tío, de verdad. De verdad, ¿me estás contando eso, compañero? Crack, mazodonte, fiera. Vale, coger la compás, que yo cubro por aquí. Que yo cubro por aquí, perfecto. Vale, voy a tirar ahora ahí algo. A ver si a lo mejor hay gente, no hay nadie. Vale, guay. Vale, guay. Aquí viene uno, ¿eh? O por aquí hay uno. ¡Guau! Ya otro, chaval. Qué cabrón. La ha hecho bien, la ha hecho bien. Oye, tío, tío, como me ha reventado, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Aquí la gente tiene un vicio que flipa. También aquí lo que pasa es que me tengo que acostumbrar mucho a la hora de... De de esto, tío, ¿de cómo se llama? De... Voy a tirar la de sobre ahí. Eso por ahí. Ah, que la de esto no le funciona. Sentinel destruido, perfecto. Me alegro un montón. ¿Dónde está la gente? Perro batido, perfecto. Por aquí tiene pinta de que ha esquivado V1, efectivamente. Este humo no me gusta ni un pelo, la verdad. Las cosas como son. Se ha ido ya el humo, perfecto. Aquí no hay nadie. Efectivamente, aquí hay uno. Aquí hay uno que está muy bien para matarlo. Voy a ponerlo aquí, porque creo que aquí va a venir uno. Efectivamente, aquí tiene que venir gente. ¿Qué coño es eso, tío? La primera vez que veo yo esa cosa volando por ahí. A mí no me tanguéis, a mí no me rayéis ni un pelo. ¡Eh! ¿Qué coño? ¡Buah, tío! Otro vez el Thor ese, tío, raro. Me ha matado, eh. ¡Qué cabrón! Tío, ¿pero qué coño? No lo he visto. Joder. Aquí la gente está muy flipada, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Madre mía, no me da ni tiempo. No me da ni tiempo de matar a la gente, tío. De verdad. Flipante. ¡Ueh! Esa piña. Tío, van con las miras de... Y agachados todo el rato, tú. Es flipante. Vale, muerto. Bye, que me quedaba otro, tío. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Me faltaba otro por ahí. Bueno, no pasa nada. Lo podemos hacer bien, lo podemos hacer bien. Vale. Otra vez la mierda. Otra mierda. Pero, tío, todavía sigue la mierda esa, tío. Todavía sigue eso en continuo movimiento, por favor. Uno por aquí. Aquí tiene que haber más gente. Pero ¿cuánta gente hay aquí, tú? Pero ¿cuánta gente hay aquí? ¡Uh! Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me la lío yo solo, ¿sabes? Que me lío yo solo. Ahí hay uno, tú. Ahí hay un pavo, pero como que no se quiere mover, ¿sabes? Yo te coloco esto rápido por aquí, compañero. Y no tengo ningún... ¡Ay! Por la espalda, tío. Por la espalda. ¡Qué lástima! Vale, vale, vale. Seguimos, seguimos, seguimos por aquí. La han visto, ¿no? La han visto, efectivamente. Vamos a ti. Vale, no hay nadie. Es de extrañar, la verdad, que no hay nadie. Aquí hay uno. No me ha visto, ¿eh? Sí, me ha visto. Vale, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Te dispara, compañero, y ni te das cuenta, ¿sabes? ¡Pero bueno, chaval! El pavo en la esquina, tío. El pavete en la esquina. ¡Madre mía! ¿Cómo están jugando estas gentes, búho? Pero búho porque son tan camperos, búho. ¡Madre mía! Call of Duty Ghost Camper, tío. Le llaman a este juego. Por favor. Por favor, por cita, por cita. Cuidado. Vale, cuidado. Uno por ahí. Por ahí me ha venido uno. Por ahí me ha venido uno. Por ahí tiene nombre de otro. Vale, bueno, en mi equipo. Otro por ahí. Otro por ahí. Vamos. ¡Uh! Cuidado. Cuidado que te mueres, crack. Cuidado que te mueres, crook. Vamos a tirar la piña para allá. Pues yo creo que por ahí puede haber uno. ¡Ay! No la cojo, tío. No me da tiempo a cogerla. Vale. Vamos a esperar un momentito por aquí porque creo que van a venir por aquí, efectivamente. ¿Asistencia me dan? ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Oh my god, chaval! Vaya tiraco espectacular de la vida me acaba de dar. Vaya tiraco espectacular de la vida me acaba de pegar ese hombre. Vale, me tiré a la piña para allá. Ahí tiene que haber gente. No hay nadie. ¡Oh! ¡Ni! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Uf! Que me ponen fino, ¿sabes? Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¡Maldita sea! Pero, tío, la empeña como sale, tío. Tanta gente por ahí. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ahí tiene que haber gente. ¡Sómate! ¡Sómate! ¡Guay! ¡Guay, guay, guay, guay! Las han llevado el tío aquí es muy buena, la verdad. ¿Qué dices, tío? Que casi me mata, ¿sabes? Casi me mata ese hombre, tú. Pero que casi me mata. Aquí hay gente, aquí hay gente. Vale, buena. ¡No! Vale. Os la pongo aquí, jugadores. Toma, ahí la tenéis. Que se jarte, que se jarte. Y he estado aquí. Perfecto. Tengo munición. Ahí tiene que haber gente, ¿eh? Ahí tiene que haber gente, seguro. Tiene que estar claro. Gente, este está encerrado aquí. Y está muy bien encerrado. No entres, no entres en el trapo. No entres, no entres. ¡No te metas en el respawn, tío! Serás idiota. No entres, está metiendo tanto en el respawn. Yo lo voy a cubrir por el lado, si acaso. Por la espalda. Por la espalda. Por la espalda, por la espalda, por la espalda. Tienen que venir por aquí. Bueno, están apareciendo en B, que la espalda tiene. Eso es importante, eso es importante. Perfecto. Aquí hay otro, ¿eh? Vale, otro más. Otro más. Aquí tiene que venir gente. No, no entran. No entran mis compañeros. Entramos nosotros, entramos del tirón. Entramos fuerte, entramos fuerte. Ahí hay un pavo con... Con la mierda esa. Que ni nadie... ¡Oh! ¡Qué cerdo, chaval! Madre mía, tío. ¡Qué pavo más cerdo, chaval! Bueno, 5.000 puntos que me acaban de dar. Vale, vale, vale. Están campeando, ¿no? Están campeando fuertemente. Cuidado, 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 cuidado. Me revienta. Cuidado que me revienta el hombre. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Buah! No lo he visto, tío. No lo he visto para nada, ¿eh? No lo he visto. Bueno, tú tienes un Jaggernaut. Tienes un Jaggernaut. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Buenísima, fuera. Buenísima el Jaggernaut, tío. Toma por culo el Jaggernaut, ¿sabes? Que hay gente, que hay gente, que hay gente, que hay gente, que hay gente. Vale, toma por culo todo el mundo. Fuera, 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 fuera. Buenísima, tío. Buenísima. Vale, vale. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Otro? ¿Otro Jaggernaut, tío? ¿Pero los Jaggernaut que los regalan o qué? Los Jaggernaut los regalan, tú. Me acabo de dar cuenta ahora. De que los Jaggernaut los regalan por algo. Uh, chaval, que casi me hago una triple. Casi me hago una triple, chaval. Casi me hago una triple. Eso para vosotros, jugadores, por si alguien quiere venir por ahí. Que creo que también pueden venir gente. Buena. Me cargo también a ese. Mis compas se están metiendo en la bandera. Es cuestión de pillarles. Me van a salir por la espalda, no sé por qué. Estoy viendo que me van a salir por la espalda, tío. Mi helicóptero lo mata mucho, ¿no? Por lo que veo. Mi helicóptero está hoy tontorrón, la verdad. Está bastante, bastante tontorrón. Buay. Ay, qué lástima, tío. Sabía que había uno por ahí. Consigue dos bajas agachados. Dos bajas agachados, ¿cómo? Pues nada, te saco esas dobles. Y ahora te tira la piña para allá. Ese que tiene que haber gente seguro. Vale, pues vamos a tirarla agachada. A ver si podemos conseguirla. Tiran de todo. Nos tiran de todo los pavos estos. Lo iba a matar, pero se ha adelantado el perro, ¿sabes? El cabroncete. Y por ahí otro, creo. Efectivamente. Y por aquí hay otro. Tenemos otro por la espalda, ¿eh? Perfecto. 200, chavales. ¿Cuántos hemos sacado? 44, 17, chavales. 44, 17. Una partida bastante, bastante buena. La verdad hay que decirla que la conexión es magnífica. Hay que decirla. Hay pocos jugadores, pero la conexión es muy buena. Se puede jugar perfectamente. No hay hackers. De momento no nos encontramos hackers. Menos ese que tiene un nombre que no tiene prestigio. Pero bueno, yo creo que no nos influye para nada, chicos. Así que nada. Espero que os haya gustado esta partida. Espero, la verdad, la primera partida de Kaudi y Ghost. Sinceramente. Porque la primera partida del día, me refiero. Porque, bueno, no. La verdad que he estado jugando en el mundo de Ghost Re 3. Pero del tirón me he pasado a Ghost para ver e intentar grabar algo. Así que, chicos, aquí tenéis la partida. Espero que, por supuesto, os haya gustado. Que compartáis. Que le deis un pedazo de like. Seguidme en las redes sociales. Y nos vemos, por supuesto, en otro vídeo más. Nos vemos. Adiós.